Hermanos, ¿cómo están? Qué bonito verlos, qué bonito que estén aquí, muchas gracias Y gracias por dejar su like antes de que empiece el video Oye, qué buena onda son ustedes Y este es un story time que hace mucho, no hacía uno Pero el día de hoy lo amerita porque Pasaron cosas muy extrañas en mi vida últimamente Si ustedes vieron los videos que subíamos ahí en A tu lado es mejor Me pasaron cosas en Estados Unidos medio, medio feas, ¿no? Tembló, yo estaba en un piso 20 y en Las Vegas Fue temblando aquí en Las Vegas Hubo una onda así de esas de policía como de película en Denver Y en eso vimos a tres policías con unas armas, güey Había días que ya no teníamos ni dónde quedarnos a dormir Me cancelaron el Airbnb, güey Pero también nos pasaron cosas buenas En el mismo viaje, Shushu se le descompuso el celular Él se había ido por adelantado Y no tenía cómo mandarnos mensaje Dónde estaba y estábamos muy preocupados No sabíamos cómo íbamos a hacer Pero un fan fue por nosotros al aeropuerto Porque quería buscarnos y él le prestó el celular a Shushu Y Shushu pudo mandarnos mensaje y hablarnos Y gracias a él pudimos encontrar a Shushu En Phoenix unos mexicanos nos reconocieron Y ofrecieron llevarnos al estadio Nos trataron súper bien Estuvimos con ellos ahí en el partido Y nos regresaron también O sea, a nuestro hotel Y por último terminamos en una fiesta Con la selección mexicana después de haber ganado La Copa Oro Increíble, o sea, muy chido Y a pesar de todo lo malo que nos pasó a Shushu A Iván y a mí También hubo las cosas buenas Que fueron más Hicieron más peso En nuestra vida Esa buena vibra Hizo que mejorara bastante La gente que nos encontramos allá en Estados Unidos También Yo no tenía boleto para la final Y un chico allá en Estados Unidos Me mandó un mensaje por Instagram Y me regaló un boleto Para ir con él A ver la final de México-Estados Unidos Me hizo favor de traerme un boleto Y voy a ver con ellos la final Va a estar bueno Muchas gracias hermano Gracias, gracias Y esas cosas son muy chidas Te da muy buena vibra Y me puse a pensar últimamente todo eso Si ustedes no me siguen en Instagram Tal vez no vieron la historia que me pasó en estos días Días pasados Y es que me encontré un celular Me encontré un celular así Iba caminando y me encontré un celular Y no hay nadie Me dio el flashback cuando Dios, no encontraron mi celular Sino que en realidad me lo robaron Allá en Rusia Me acaban de asaltar Tenía videos, tenía cosas Y ese celular Y dije Ok Ese celular Tal vez me lo están mandando a mí Porque a mí se me perdió uno Pero Después pensé Correctamente Pensé en la persona Que ese celular se le había olvidado Y pues era un celular Que parecía como de mujer Igual es una estuche rosa ¿No? Su buce que era como de una chica Vamos a suponer que sí Hermano estoy intentando prenderlo Pero no tiene pila Está Pues No tiene rayones Nada Está aquí en la Condesa En el parque Al dueño La dueña De un celular Rosa Zoom Que viene con este Case Pues miren De 8 megapíxeles Pero pues olvidado aquí Aquí Pues me lo encontré En Parque México Condesa Y bueno Vi el celular Y dije Ok ¿Qué hago? Me lo llevo Lo dejo ahí Y pues en una de esas Llega la chica de Ay mi celular Se me había olvidado O ¿Qué hago? ¿No? Me puse a pensar Hace mucho no usaba la cabeza Casi me dio un calambre Dije ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí Con el celular Así en la mano Para que cuando venga La dueña o el dueño Pues vea el celular Y diga Oye ese es mío ¿No? Si pasa la gente Y ve mi celular Pues no va a pensar nada ¿No? Entonces decidí quedarme ahí Me quedé como una media hora 40 minutos Y no pasó nada Para esto el celular No tenía pila Entonces no podía Pues recibir llamadas Prenderlo Ver la foto de fondo Para ver si Ah te pareces Te pareces No te pareces Pues el caso es que Pasaron los 40 minutos Yo me tenía que ir La opción era dejarlo Y pues que llegara ahí alguien Y se lo llevara Y tal vez no era suyo Dije va Me lo voy a llevar Igual la otra persona Podría pensar que yo Se lo robé o no Pero me lo voy a llevar Lo voy a conectar Y voy a esperar a que llamen Estaba esperando a la persona Que vi aquí en el parque Platicamos todo Y el dueño La dueña no apareció No puedo cargarlo Porque no tengo la entrada De este celular Pero voy a conseguir una Yo no tenía el cargador Para este tipo de celular Era un celular De la marca Zoom Y esos son Android Entonces yo no tenía En ese momento un cargador Así que me esperé Hasta la noche Que llegué a mi casa Para poder cargarlo Y este rollo Que quise conservar el celular Para poder entregárselo A la persona Si es que la encontraba Es porque en el celular Muchas veces tenemos Información Fotos Videos Contactos Que se nos pierden Y no hay forma de recuperar Me pasó a mi Tenía videos Que incluso eran para marcas Que se me perdió Si tuve un problema Ahí con esas marcas Pero salí Y salí adelante Si no hubiera perdido el celular O no me lo hubieran robado Pues otra cosa hubiera sido Y es una tontería Porque es una cosa material Pero ahí tenemos Gran parte de nuestra vida guardada Y... ¿Cómo la recuperas? Bueno El punto es que llegué a mi casa Busqué un cable Pum Se lo conecto Como el moica Lo conecto Primer llamada Del banco Le colgué ¿No? Obviamente Hermanos Ya conseguí un cargador Ya lo cargué La primera llamada Que entra Digo pues La dueña No Era el banco Pero bueno Ya está prendido Y a ver si me llama La segunda llamada La chica Como medio nerviosa Porque yo creo que en ese momento La chica no sabía Si se le había olvidado O se lo habían robado ¿No? Ya sabes que vas en el metrobús ¿No? La típica de Sientes el jalón Y ya no traes el celular Entonces No sabía si era un ladrón O era otra persona ¿No? Que la había encontrado ¿Qué onda? ¿Cómo estás? La chica luego me dijo Que era su celular Que dónde estaba O sea Rapidísimo Y pues ya le expliqué Que yo lo había encontrado Pero le dije Oye Es que yo no sé si sea tuyo Porque yo había publicado Unas historias Y pues en una de esas O sea No sé Ya me estoy dando igual Mucha importancia Pero mucha gente Las historias las compartió Y eso estuvo muy chido También muchas gracias A toda la gente de Instagram Compartió las historias De Oigan el celular Oigan el celular Se busca la dueña Se busca y así Entonces en una de esas Voy a decir una tontería Pero Le llamaron al celular De la chica Algún contacto de ella Diciendo que era su celular ¿No? Igual también no tiene Buenos amigos Entonces yo dije A ver ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde estabas? No pues estaba acá 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 Y ya me dijo Pues en el parque México Que es ahí en la condesa Entonces le dije Ok ok Pero ya la última Pues que es la más lógica Es cuál es la clave Porque yo no lo tenía desbloqueado Y no me la quería dar Obviamente No pues en una de esas Yo cambiaba todo Porque ella con la clave Podía hacer de todo Y yo le dije Oye Soy el wherever Me la encontré No me creía Vio las historias Y otra vez me llamó Y ya me dio la clave No pero si Si yo me la encontré Y es mío No no es cierto Oye ¿Sabes quién habla o no? Mira te voy a hacer una frase ¿Qué pedo cachorro? No no Soy el escorpión dorado Mucha gente en Instagram Pues ya saben los chistos Es mío Mándamelo a Cancún Pero la gran mayoría de la gente Que pues no se hacía el chistoso Que tampoco era como en mala intención Me hizo el favor de compartir la historia Muchas gracias gente de Instagram Pues ya por fin Por fin encontré A la dueña verdadera Ya me dio unos datos Que pues solamente La dueña del celular Pues tenía O podría tener Así que ya quedé con ella Para darle el celular Gracias a todos los que Compartieron la historia Y chido Ya está Todo esto que hice No es tampoco como para Ay miren que buena onda soy No es como Que soy una posición En la cual me ve mucha gente Y lo que quiero transmitirles A ustedes Es que Hagan cosas buenas Sean buena onda Buena vibra Porque todo eso se regresa Y ya me quedé de ver Con la chica Ahí en el parque Justo por donde Encontré el celular Que onda Como haces Ay no mames Si eres La chica se me emocionó Porque se le hizo muy curioso Todo esto que sucedió Y que yo me lo encontrara De toda la gente Que se lo pudo haber encontrado Hermanos recuerdan Que hace unos días Me encontré este celular Pues ya Encontré a la dueña Y se lo voy a entregar En este momento Solamente va a quedar Para ahí Para la anécdota Y yo nada más Les quiero decir a ustedes Que si ustedes Encontran algo Que no es suyo Si encuentran un celular O así Hagan la buena acción De cargarlo De esperar a que les llamen No se lo quede Hay que hacer buenas acciones Y pues uno nunca sabe Cuánta información Tiene alguien en su celular Yo tengo muchísima Seguramente tú también Hermanos pues ya Aquí está Eli con su celular Eli Feliz de tener Tu celular de nuevo Si Si ¿Tienes mucha información ahí? Bastante No la vi Porque no pude Pero Pero Estaba bloqueado Y todo Entonces nada más Contesté Tu llamada Y pues Ya no te distraigas No lo dejes ahí No yo no Ya Y ya Nos tomamos la foto Me platicó Que había pensado Que ya se le había perdido todo Que qué buena onda Que había guardado el celular Y había esperado A que ella estuviera Para poder dárselo Lo cañón Que por eso no me quiso Dar la clave También Que yo no sabía Es porque ella me dijo Que en ese celular Tenía datos De todo De cuentas bancarias Tenía cosas Muy personales De fotos No Las fotos Que están pensando Sino fotos De documentos De su familia Y que Si se le perdía eso Neta Iba a ser imposible O sea Cosas de dinero Muy importantes Y me agradeció mucho Y hasta me invitó Un churro Pues le cambié El celular Por unos churros Me hizo el favor De comprarme unos Muchas gracias Eli Muchas gracias a ti Por el celular Y bueno pues Ahí está No lo olviden Y si se encuentran uno Entréguenlos Porque les pueden regalar Unos churros Del parque Hay como una churrería Y pues ya Me había ganado otro celular ¿No? Digo Mínimo Ahí te encargo Pues este video Era para reclamarle Cámara Ah te creas No 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 Te agradezco muchísimo Por haber tenido ese gesto Y este video Lo hice para eso Para decirle a la gente Que no solamente El devolver un celular Sino muchas otras cosas Pasan día a día En las cuales Nosotros podemos ayudar Y si Yo creo que La mayoría de la gente En nuestro entorno Nos hemos encontrado Un celular Un iPod Un iPad Algo de eso Costoso Que trae datos Y que pues al final No es nuestro Hagan lo posible Por devolverlo Esta chica Quien sabe que hubiera hecho Si yo no le devolvía El celular Pero ahí no acaba La historia Hay muchas ocasiones En las cuales Yo pongo de Ay me gustaron Estos tenis O Ay miren este restaurante Está riquísimo Y lo pongo Por mera iniciativa Y hay ocasiones En las que el restaurante O la marca Me dice Que onda Como estas Oye pues Pásate cuando quieras O hay veces Que te mandamos Un postre O no pagues Entonces por eso Los influencers Muchas veces Arrojamos gente Para que nos disparen Cosas Y nos ahorremos dinero Ah cierto Bueno si es cierto Bueno el punto es que El celular Era una marca Que se llama Zoom Y dijeron como que Ah que chido Que que buena vibra Que que buena onda Y se pusieron a regalar Celulares A los generadores De buenas acciones Porque pues obviamente Yo soy un gran generador De buenas acciones Entonces la marca Hizo toda como una Pues como campaña Para regalarles Celulares a muchas personas Y bueno Rapidísimo Para los que me siguieron En redes sociales Y siguieron como la dinámica Que hicieron Pues los ganadores Son La chica quedó Muy 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 contenta Fíjense como fue todo O sea ella pierde El teléfono Lo encuentro yo Lo pongo en redes Ella me busca Me busca la marca Y después puedo regalar Celulares a los seguidores Bueno yo no Sino la marca Pero gracias A todo esto que sucedió Y todo esto fue Porque empecé Con esta onda De hacer buenas acciones Porque en otras ocasiones A mi me hicieron Buenas acciones Y creo que Eso fue lo que me hizo Hacer este video El A ver Yo hice algo bueno Por alguien Y esa persona Otra Es más Deberían de hacer Una película Que se llame Cadena de favores Se me ocurrió En resumen Puedes generar Muchísimas cosas buenas Haciendo tú Buenas acciones Tú no sabes Lo que significa Para otra persona Que tú tal vez Le devuelvas un celular Que le hagas un favor Que recojas basura Que le ayudes en algo Gracias a toda la gente Ahí en Instagram Por ayudarme a encontrar Esta chica Que pues gracias a eso Si me creyó Que yo tenía el celular Y también muchas gracias A Zoom Por rifarse con esos celulares Que al final no tenía Por qué hacerlo Simplemente pudo verlo Puesto en sus redes Pero además Pudo regalar Más celulares A la gente Muchas gracias Zoom Chido Te portaste La toma Todos podemos generar Buenos cambios En las demás personas Y eso Puede mejorar Un poco el mundo Y más con muchas cosas Que suceden Tan feas Estas acciones Tan pequeñas Y tan insignificantes Pueden significar mucho Para mucha gente Hermanos Muchas gracias por ver este video Recuerden que todos los días Estoy en Nonolive En vivo Aquí denle click En los comentarios Les voy a dejar el video Para que ustedes vayan Y ustedes puedan Verme en vivo Y platicar con ustedes Jugar Y echarla Pues chido Les mando un gran abrazo Cuídense Mucho Muchas gracias Y mucho gusto